Bueno, estamos empezando con el proceso que nosotros llamamos el yesado, ¿sí? La idea ahora, una vez que la pieza está descubierta, que ya conocemos todos los límites, es lograr inmovilizarla para que resista el traslado, ¿cierto? Acá lo que vamos a hacer es lo mismo que se hace cuando tenemos algún problema y nos quebramos o nos ejenzamos. La idea es inmovilizar la pieza. En este caso lo vamos a hacer con yeso. ¿Sí? El proceso empieza acá con la impermeabilización de la pieza, ¿sí? Vamos a poner yeso y si lo pusiéramos directamente sobre el hueso, después sería muy difícil o casi imposible retirarlo sin que el fósil se rompa, ¿no? Entonces estas vueltas de papel que le ponemos sirven como impermeabilizante y nos deja que el yeso haga contacto con el hueso. Se enveje para que el contacto sea más, sea mejor y no se desprenda, ¿sí? O sea, hacemos una especie de cartapesta antes de poner el yeso encima. Después les mostramos algún poco con el yeso arriba. O si querés grabar un poco más, tocar el audio se puede sacar. Así puede acelerar.